Tenemos en la línea, muy buenas tardes, nos da mucho gusto tener a Guillermo Arriaga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, Guillermo, qué gusto de... Muy querido. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú qué dices? ¿Cómo te ha ido? Te veo solamente en todo el recorrido mundial que tienes por todos lados, presentaciones, lauros, aplausos, elogios. Bueno, ¿qué pasa, Guillermo? ¿Andas de moda y andas por todo el mundo? ¿Cómo te va? No, me va muy bien, fíjate que el premio Alfaguara sí es un premio importante, a mi juicio, el más prestigioso que se otorga en lengua española, una novela. Y pues yo tenía una gira por todos los países de América Latina, España y Estados Unidos, y pues se canceló, y ahora lo hago vía virtual. Pero la verdad estoy muy contento por la recepción de Salvar el Fuego, aquí se los enseño. Muy, muy, muy contento con la recepción que ha tenido la novela. Sí, con El Salvaje primero y luego con Salvar el Fuego. Me da la impresión, Guillermo, de que retomaste esa faceta de escritor a fondo y con obras voluminosas, luego de la etapa de cinematografía, tanto la escritura de los libros cinematográficos como la dirección específica. Ahora, en estos años, te siento clavadísimo en tu faceta de escritor. Sí, mira, tenía estas dos historias que quería contar en novela. Tú sabes que no he abandonado el cine, te invité de hecho a ver una obra que fue seleccionada en Venecia, por cierto. Sí. Entonces, hay como que voy mita y mita. No he dirigido un largometraje porque estaba en la novela, pero ahora yo creo que ya regresaría a dirigir algún largometraje y seguiré en la novela. A mí me parece una de tus facetas más interesantes el hecho ese de haber vivido tan intensamente desde la elaboración de libros cinematográficos como los que ya ha dicho Julio Alejandro, Amores Perros, de manera emblemática. Y ahora, volcarte en todo este proceso de la escritura directamente. Pero, si tuvieras que escoger, ¿qué serías? ¿Director de cine o escritor de libros cinematográficos o escritor de novelas como estás hoy? Híjole. Pues es como decir, ¿quién de tus hijos es el consentido, Julio? A los dos. Tengo dos. Sí, ¿verdad? ¿Y cuál te ha dado más satisfacciones? Pues mira, yo creo que los tres ámbitos de los que me he movido me han dado muchas satisfacciones. Dirigir cine me gusta mucho, lo disfruto mucho, la verdad. Me gusta mucho el proceso de colaboración. Las novelas, por supuesto, me encanta, es adictivo. Y como escritor de cine solamente voy a escribir para tres personas. Para Santiago y Mariana, mis hijos, o para mí. Ya no escribiré para otros directores. No, ningún regreso a escribir una obra con González Iñárritu. No, 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 de ninguna manera. No, no hay, no hay, no hay, no. Eso está cancelado. Bien. De no haber sido escritor, ¿qué habrías sido? Cazador profesional, porque esa es una de tus facetas. A veces dices que eres un cazador que escribe. Pues mira, este, no sé si cazador profesional, pero sí ranchero. Ranchero. Sí, me gustaría mucho tener un rancho, tener vacas. Yo soy muy de monte, mi querido Julio. En Coahuila, en Tamaulipas, ¿por dónde? En Coahuila. En Tamaulipas me hubiera gustado, pero ahorita ya está un poco complicado. Pero yo creo que Coahuila me gustaría mucho. Ya por los rumbos de Acuñas y Piedras Negras sería un lugar donde me sentiría muy contento de tener un rancho y ganado y cabras. Con tu hermano por elección, el otro escritor, Sergio Avilés. Sí, con Sergio Avilés siempre vamos a estar juntos. Sergio, como coahuilense, también tiene la misma idea de tener un rancho y pues llevarnos a nuestras familias ahí y compartir ranchos contiguos. Aquí en estos viernes de Cubilete procuramos hablar con mucha sinceridad y sin darle mucha vuelta a las cosas, con amabilidad. Pero yo te voy a decir una cosa, Guillermo, yo te veo siempre como un hombre bronco, un hombre ranchero con la vocación rural, con la vocación por la cacería, por la siembra, todo. Y luego te veo en las alfombras rojas, en los estudios de grabación y digo, ¿qué hace este hombre nacido en una colonia, la unidad modelo de la Ciudad de México, peleonero? ¿Qué dice ahí? ¿La unidad modelo? Sí. Claro. Ahí está. Es el origen. Peleonero que eras, Guillermo, te aventabas tus broncas, te lastimaron de la nariz. ¿Qué hubiera sido si no hubieras encontrado la beta literaria? Mira, es que me tenía que pelear porque pues el barrio había que pelearse, no había mucha opción, la verdad. Pero ya me convertí en alguien completamente pacífico, que solo hará el uso de la pelea cuando sea extraordinariamente necesario, cosa que no ha sucedido en los últimos 20 años de mi vida. Más, más todavía. Y yo creo que lo más interesante que puede haber en la vida, y tú lo sabes, es la contradicción. Entonces, a mí no me gusta hacer lo que sí hice un hombre de una sola pieza, me gusta hacer de muchas piezas y estar en muchos ámbitos. Entre ellos, ¿qué disfrutabas de esa vida de barrio, de colonia, en la unidad modelo? Y de ello escribiste en varias de tus experiencias y tus vivencias de aquella etapa están en tu obra. ¿Esa fue la inspiración fundamental en tus inicios? Yo creo que sí, porque mi primer libro, el libro que escribí entre los 23 y los 28 años, se llama Retorno 101, la calle en la que crecí. Luego, Amores Perros, que es más o menos un dibujo del barrio en el que crecí, con personajes del barrio en el que crecí. Luego, El Salvaje y Llor a Salvar el Fuego siempre están en la modelo. No sé si has tenido alguna vez oportunidad de ir para allá, o tú, Julio y Alejandro, si han tenido oportunidad de ir a la modelo. No, fíjate que no. La verdad no la conozco. ¿Está bonita? Es una colonia que vale la pena. Está entre Hermita, La Viga y Río Churubusco. Es un triángulo y fue construida por el arquitecto Mario Pani para crear un ámbito residencial que reprodujera, de alguna manera, un pequeño poblado de provincia, por así decirlo, y que todo estuviera incluido y que la gente no tuviera que estar saliendo, que ahí estuviera la carnicería, la verdulería, la pollería, el peluquero, la palatería, el supermercado, la iglesia, las canchas deportivas, las escuelas. Entonces, esa era la idea de Pani al construir la unidad modelo. Y la mayor parte de los primeros habitantes de la unidad modelo fueron profesores normalistas, profesores que eran del sindicato, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, fueron los primeros en habitar la unidad modelo. Y también el sindicato de periodistas. Entonces, es una colonia con un alto índice cultural de gente que, tú lo sabes, no estaba muy bien pagada. Suele decirse, Guillermo, que la literatura es la libertad absoluta. No tienes mayor límite que tus teclas y tus dedos o tu lápiz o pluma con lo que escribas. Y que el cine, en cuanto a un proceso industrial, establece una serie de condicionantes que merman o erosionan esa libertad. ¿Es así? ¿Es menos libre el cine? No creo. No, no creo. La verdad, no. Porque cuando yo he escrito películas, se han respetado fundamentalmente lo que yo he escrito y la he filmado o se ha filmado como yo los había pensado al pensar la historia, al elaborar la historia, perdón. Yo fui una vez a uno de tus cursos de guionismo, de escribir libros cinematográficos y recuerdo que entre varias cosas que se me quedaron clavadas era que tú decías hay que saber cobrar lo que vale, lo que uno hace y hay que defender su obra, lo que uno hace. Durante mucho tiempo los guionistas fueron considerados como una especie de subgénero literario. Escribían el guion, las notas, para que el director o los inversionistas o los productores finalmente hicieran lo que quisieran. Parte de tu lucha durante muchos años ha sido justamente que se respete la valía del escritor cinematográfico y que haya respeto a lo que ahí se establece. ¿Cómo ha ido esto en la realidad? ¿O sigue imperando el poder del dinero de los inversionistas o de los productores y la fuerza personal del director? Mira, hay muchas formas en las que te puedes relacionar como escritor al cine. Yo me relacioné desde la perspectiva de un autor que está creando una obra y que quiere, en colaboración con un director, hacer esta obra. Hay escritores que están desarrollando las ideas de otros. Hay escritores que incluso pertenecen a un grupo que está desarrollando ideas de otros, de un director o de un productor. Entonces, eso depende de cómo te aproximes. Ahora, lo que sí te puedo decir es que se pretende invertir dos millones de dólares en la historia que alguien escribe en sus tiempos libres. Porque hay gente que te paga cincuenta mil pesos por un libro cinematográfico, cincuenta mil pesos para ser una película de dos millones de dólares y te tardas alrededor de un año, año y medio, un poquito más, un año, ocho meses, en mi caso, tres años y medio. Entonces, cincuenta mil pesos se terminan, no puedes vivir de eso. No puedes vivir con cuatro mil pesos mensuales. O bueno, o sí puedes vivir, pero me parece injusto que en una industria en donde las películas cuestan dos millones de dólares, pretendan pagarle cincuenta mil pesos a quien la concibe. Entonces, por eso creo que hay que tener una valía del trabajo del escritor. ¿Cuál fue la clave en tu creación, en tu propuesta cinematográfica? ¿Cuál fue la clave para el gran golpe que fue inicialmente en tu carrera Amores Perros? Mira, yo había pensado en una trilogía que mi intención era dirigir. Que empezó con una película que se llama Cielo Abierto, la escribí en el 94, que yo pensaba dirigir y que iban a dirigir mis hijos. Luego seguía Amores Perros y luego seguía 21 gramos. Era una trilogía que yo tuve la intención de dirigir. Un amigo mío que acaba de fallecer, Pelayo Gutiérrez, leyó a Cielo Abierto y me dijo, oye, ¿no quieres trabajar con Alejandro González Iñárquez? Le dije, pues a ver, vamos a ver qué hay. Y con Alejandro me dijo que él tenía idea de una comedia romántica. Me dijo su comedia romántica y yo después de algunas reuniones le dije, yo no escribo por encargo y no voy a escribir una comedia romántica. Pero estoy escribiendo esta trilogía. Esta es la segunda parte de la trilogía que pienso dirigir. Me dijo, dámela mil. Y yo le dije, te la doy, siempre y cuando, si va a haber un crédito de una película de esa, de los dos, porque te estoy entregando algo muy personal. Yo quiero participar muy activamente en el proceso. Me dijo, ok, va. Así que damos un acuerdo de caballeros y luego al terminar de filmarse la película, amenazó, metió demandas y demás para que quitar el crédito y quedárselo él solo. Pero Amores Perros fue quizás el momento que permitió mi despegue. ¿Situación frecuente el de desplazar al escritor cinematográfico? Situación frecuente y de no respetar. Digo, fue mi error no haber dicho en ese momento, firmamos un contrato. ¿Te has vuelto ducho ahora en el manejo de los contratos? Muy. Asesoro, asesoro, varios escritores me llaman y me dicen, ahora, ¿cómo negocio esto? Negocio así, 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 esta cláusula tal y tal y tal. No, este, por ejemplo, hay una palabrita ahí en los contratos mexicanos que es muy tramposa, que es contraprestación. Esa te arruina de por vida. Hay que evitarla, ¿no? En el que dicen al escritor se le pagará como contraprestación la cantidad de tal, de tal, tal, tantos pesos. Ese es el punto. Yo le digo a los escritores que eviten que les digan que les van a pagar por contraprestación. ¿Eres feliz? Porque se diga que ya es un trabajo por encargo. Perdón, Julio. ¿Eres feliz a estas alturas de la vida? Yo he sido feliz toda mi vida. ¿Toda? Toda. Toda, toda. Solamente en la niñez, cuando tenía muy acendrado el déficit de atención, era muy confuso para mí el mundo. Porque tenemos déficit de atención, no entendemos nada. Nada reprobaba todas las materias, una y otra vez. Entonces, este... Pero no, sí he sido muy feliz. Obviamente con momentos dolorosos, la muerte de mi padre ha sido quizás el momento más doloroso de mi vida. Pero él mismo nos enseñó a superar cualquier obstáculo y ser felices. Entonces, sí, sí, soy muy feliz, la verdad. Pues vivo de lo que vivo de escribir. Pues sí. Muy privilegiado. Claro. ¿Qué hacía tu papá? Mi papá primero fue empleado. Luego hicieron un brinco muy, muy... pues casi acrobático. Luego decidió renunciar para poner su propia empresa y al mismo tiempo comprar una casa a 30 años, el de la unidad modelo. Entonces, sí, nos vimos en situaciones económicas muy comprometidas. Tuvimos momentos económicos difíciles, pero luego logró enderezar su empresa. Ya le fue muy bien con la empresa. Importaba máquinas de tejer de Alemania y de Japón. Y ahorita sí que ya te cuento una anécdota muy bonita que nunca le he contado. Bien. Y él y mi mamá y cuando se retiró compró una pequeña huerta de aguacates en Mepantla, Estado de México. Empezó a hacer cosas por el pueblo. Bibliotecas, periódicos, murales, recolección, medidas de reelección de basura y medidas ambientales. Y lo nombraron, empujó porque se hiciera un centro cultural en Mepantla. Construyeron el centro cultural San Juan Inés de la Cruz, que él dirigió por casi 20 años. La anécdota que nos ibas a decir, ¿nos la puedes compartir? Sí, cómo no. Fíjate que en el momento más crítico, más crítico, y esto no lo supe por él, lo supe por los propios campesinos. Mi papá se fue a la sierra de Querétaro y a zonas rurales de Guanajuato con los campesinos, con sus máquinas de tejer, que no eran baratas, en pesos actuales debería costar unos 8 mil pesos, unas baratas. Mi papá fue con campesinos porque siempre tuvo este espíritu socialista, socialdemócrata, y les dijo, les vendo estas máquinas, los campesinos, no me tienen que comer, no me las tienen que pagar, yo se las voy a dejar, ustedes van a hacer chambritas, y yo me voy a encargar de que se exporten. Y así se hizo. Yo fui a hacer un documental después, ignorando esta anécdota, y eran galerones con 2 mil máquinas, haciendo chavitas de exportación, y les dijo cómo hacer... Ahí se me fue la palabra. Maestro de la palabra. Sí, se me fue. Que venga, que venga la palabra. Ahorita nos acordamos, no hay problema. La organización de trabajadores para una empresa, ¿cómo se llama la...? ¿Sindicato? ¿Unión? ¿No? ¿Asamblea? ¿Consejo? No. ¿Coperativa? 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 ¿Cómo se me fue la palabra? Les enseñó cómo hacer cooperativas, nos hicieron cooperativas, y fue muy interesante el proceso de cómo, apoyando a gente que no tenía dinero, simplemente les dijo, vamos a organizarnos, no se preocupen, si no me las pueden pagar, no me las paguen. Pero estábamos verdaderamente en una situación económica bien difícil. O sea, sí fue un sal... Eso... Porque en lugar de estarse lo vendiendo a más de casa, que era como el mercado natural, él dijo, debe de haber alguien más que las necesite. Y se las dejó ahí a... a que las pagaran cuando pudieran. Y el hijo Guillermo Federico Arriaga Jordán, o sea, tú, ¿alguna vez ha tenido alguna tentación de izquierda, de socialismo, de participación política? Mucha. Ajá. Mucha, por supuesto. Yo crecí en un hogar en el que... No crecí en un hogar religioso. Para nosotros el pecado era la miseria y la injusticia, y la falta de distribución de oportunidades y de riqueza. Sí, sí, por supuesto. Política electo... Perdón. Hubo un momento, Julio, en que yo empecé a involucrarme en cuestiones políticas, y en eso se me infectó el corazón. Tanto sí. Y me tuve que ir a la cama tres meses. Y yo dije, bueno, hay otras formas de hacer política. A ver, ¿tres meses físicamente dices irte a la cama por sentirte mal de lo que era la política? No, por una infección en el corazón. No, se me infectó de una cosa distinta. Garrapatas. Julio. Me dieron una bacteria que me infectó el corazón. Entonces, este... O un virus. Y me tuve que irme... No, no fue la política. No es que la política... En tres meses en cama me hizo replantearme a dónde quería ir. Y me di cuenta que lo que yo quería era ser escritor. Realmente yo quería ser escritor. Y dije, hay formas de plantear problemas políticos. Y eso también se lo planteó García Márquez. Que pueden ir a través de un medio completamente inesperado. Y en este caso, la literatura. ¿Y qué visión, qué análisis político tienes de lo que está pasando en estos momentos en México? Mira, la verdad, esta es mi opinión. Esa es tu opinión. Salvar al fuego. Salvar el fuego, pero... Te leo un manifiesto que escribe un preso. Ajá. Mira, no es necesariamente lo que pienso yo. Es un manifiesto político que escribe un preso. Dice, este país se divide en dos. En los que tienen miedo y en los que tienen rabia. Ustedes, burgueses, son los que tienen miedo. Miedo a perder sus joyas, sus relojes caros, sus celulares. Miedo a que violen a sus hijas. Miedo a que secuestren a sus hijos. Miedo a que los maten. Viven presos de su miedo. Encerrados en sus autos blindados, sus restaurantes, sus santos, sus estúpidos centros comerciales. Atrincherados, aterrados. Nosotros vivimos con rabia, siempre con rabia. Nada poseemos. Nuestras hijas nacen violadas. Nuestros hijos secuestrados. Nacemos sin vida, sin futuro, sin nada. Pero somos libres porque no tenemos miedo. No nos importa crecer entre el fango y la mierda. Ni que nos refundan en sus cárceles. Ni terminar en sus morgues como cadáveres anónimos. Somos libres. Podemos alimentarnos de basura y respirar el aire putrio de los caños. Y beber orines y bucear en aguas negras. De enfermar de diarrea y disentería y tifoidea y sífilis. Y dormir sobre ese, sino bañarnos. Y apestar a sudor y a tierra y a muerte. No importa. Resistimos. Ustedes, con sus carnes fofas, sus cerebros blandos, no sobrevivirían ni un minuto fuera de su miedo. Y por más que sus policías y sus ejércitos nos masacren, persistimos. Somos imbatibles. Nos reproducimos como ratas. Si eliminan uno de nosotros, surgimos otros miles. Sobrevivimos entre escondrijos. Huimos por escondros. Ustedes se deshacen en dolor si pierden a uno de los suyos. Se cagan con solo escuchar la palabra muerte. Nosotros no. Somos libres. Sin miedo. Con rabia. Libres. Firma José Cuauhtémoc Wistlik. Reo 29 846-8. Sentencia 50 años por homicidio múltiple. Pues sí, pues con esa carta es casi una declaración de lo que sucede en nuestro país. Guillermo, ¿te duele lo que pasa en México a ti en lo personal? ¿Te sientes, andas un poquito, lo digo así, volando en el éxito literario? No, no, fíjate que México me duele mucho. En esta novela, no lo hice con esa intención, pero cuando tú escribes, te empapas de lo que está sucediendo a tu alrededor. Hago una disección de problemas que nos siguen pesando mucho. La corrupción, la impunidad, que para mí son los dos más serios. Pero otros que son igual de lesnables, como el racismo, el clasismo. Y toda una podredumbre que no tengo idea de cómo se pueda resolver. A ver, creo que el racismo podría ser una buena manera de empezar a confrontar este racismo soterrado que existe en México. Que lo negamos como si lo que sucede en Estados Unidos no sucediera aquí en México. Entonces, sí, trato esos problemas de manera no política, de manera ficcionada. Entonces, sí, sí me duele, sí me duele, sí me duele mucho lo que está sucediendo. La corrupción me parece quizás la enfermedad mayor que tiene este país y que debe ser erradicada lo antes posible. En tus viajes por diferentes países, cuando se podía, o el contacto ahora virtual con mucha gente de todo el mundo y con el ámbito cultural, intelectual. ¿Qué te dicen de México? ¿Qué piensan de México? ¿Entienden cómo puede estar pasando lo que pasa en México? Mira, no lo entienden y creen que es una situación que está, que todo el país está sumergida. Piensan, por ejemplo, que hay casi un estado militar en la Ciudad de México, que los narcos tienen dominados todas las ciudades del país, que no puedes ni salir a la calle. Hay gente que me dice, ¿cómo te atreves a salir? ¿Llevas guanteespaldas o llevas muchos carros blindados? Dije, no, de hecho mi carro es una Liberty 2009. ¿Cómo va a ser? ¿Necesitas una suburbana? Dije, no, es que no, no, no. Creen que estamos verdaderamente en un estado de guerra permanente, que no hay solución. Hay cosas que nos salvan, y quiero decirte aquí que la cultura es quizás el único elemento que se contrapone a esta visión, un poco cliché que tiene México. Entonces el cine, la literatura, las artes plásticas han ayudado un poco a contrarrestar esta imagen. Guillermo, ¿cuál es tu forma de trabajo? ¿Qué es lo que impacta en tu proceso de elaboración? ¿La musa, es decir, la inspiración, el trabajo y la disciplina, o una sabia combinación de ambas? No, yo creo que es como tu trabajo, Julio. Es muy parecido. Tú tienes que, tú ahorita sales al aire de determinado tiempo, tienes que entregar la nota. Igual yo tengo que trabajar, yo trabajo prácticamente todo el día, es un trabajo de más de tiempo completo, unas 10, 12 horas diarias. Que tiene un impacto sobre la salud, por supuesto, porque subes de peso, este, sube el colesterol, porque no te, o sea, es muy sedentario este trabajo. Pero, no, yo no creo que sea una cuestión de musa, yo creo que es una cuestión de disciplina, de estar sentado muchas horas trabajando y de reescribir mucho. ¿Reescribes mucho? Muchísimo. ¿Perfeccionista? Absolutamente. ¿Obsesivo? Y aún así, y aún así, Julio, el libro todavía tiene cosas que digo, ¿cómo se me pudo escapar eso? Este, lo reescribí seis veces completo, cuando yo digo que lo reescribo seis veces completo, es que empiezo a transcribirlo desde la primera palabra, y mientras lo voy transcribiendo, como un modo secretarial, que por cierto, soy secretario bilingüe titulado. Taquigrafía y toda la cosa. Y toda la cosa, estoy en secundaria técnica, entonces tengo las dos, entonces voy, voy, voy transcribiendo, mientras voy transcribiendo, voy haciendo cambios en la novela. Este proceso lo hago seis veces completo, y luego corrijo unas diez veces la novela completa. Y aún así te digo, se me fueron cosas que me dan ganas de... ¿Relees tus propios libros? Cuando, en el ánimo de corregirlos, sí. En el ánimo de ver cómo me quedaron, no. ¿Y deporte? Entonces, ¿cómo te diviertes? ¿Cómo te distraes? ¿Cómo te relajas? Pues mira, yo era muy deportista, muy, muy deportista, pero tuve un accidente en un partido de básquetbol. Me tuvieron que ponerme quince centímetros de placas, tornillos y varillas en la espalda. Entonces, disminuyó mucho mi capacidad de hacer deporte. Pero yo jugaba todo, tenis, ping pong, squash, voleibol, fútbol. Traté de jugar fútbol profesional, con Pumas. Llegué a reserva especial, pero pues no... ¿Qué posición jugabas? Jugaba defensa central y centro delantero. ¿Cuánto mides, Guillermo? Un ochenta y siete. Más o menos un pervuelo, ¿no? Tú también mides como... Sí, sí, un ochenta y cinco por ahí, pero tú te ves más alto, la verdad. Te ves deportista en... Pero me llama la atención todo lo que nos estás diciendo. Este problema de las placas que tuviste, los problemas del corazón que nos platicabas, la pérdida del olfato luego de una pelea. Hay muchas pruebas de la vida para seguir con ella, ¿no? Para contarla. Son puras excusas para contar más cosas. Hay que seguir viviendo con estos incidentes. Entonces, sí, fíjate que hay aquí un personaje que se enfesta de garrapatas. Yo me he enfestado varias veces de garrapatas y las garrapatas, tú sabes, te meten una cantidad de enfermedades. Entonces, pero bueno, lo que no te mata, te fortalece. Te fortalece. Y con qué... Me da pretexto para contar cosas, la verdad. A fin de cuentas, es contar. ¿Qué privilegias? ¿La historia, el argumento o el estilo? No, yo creo que la que manda es la historia. La historia es la que manda y lo que tengo que hacer como escritor es descubrir cuál es el lenguaje que mejor va a contar esta historia y cuál es la estructura que palpita dentro de la historia. ¿Sientes que te repites? No. No. No, no siento que me repito. Sí, sí, sí puede haber ese problema porque pues obviamente estás contando las historias que vienes arrastrando desde niño, ¿no? Pero ahorita la nueva novela que estoy contando no tiene nada que ver con lo que he escrito antes. Entonces espero... Es otra apuesta. Siempre trato de apostar lo más que se pueda. En Salvar al Fuego aposté todas las canicas. Ahora voy a apostar más aún en esta nueva. Ahora, ¿qué tal me va? ¿Tienes idea de para cuándo va a estar? No tengo idea. ¿Ni cuándo va a estar? La detuve por el premio porque pues sí, llegué a tener hasta 18 entrevistas y no un diajo. ¿18? Sí, es que se juntaban las de Argentina con las de España, con la de México, con la de tal. Y un día que fue el máximo de entrevistas que tuve, tuve 18. Ajá, ajá, ajá. Y en... Pero, ¿cómo te diviertes? ¿Cantas? ¿Bailas? ¿Qué haces? No, pues aquí salgo a caminar, a dar la vuelta con mi perro. Ajá. Este... O con mi mujer y mi hija. ¿No te hubiera gustado ser cantante de corridos norteños? No, mejor guitarrista de rock. Eso sí me hubiera gustado ser. Sí, ¿de qué grupo? ¿Qué grupos? No, me hubiera gustado ser Hendrix. Ya, si me das escoger. No sé, ¿a ti qué te hubiera gustado ser, Julio? A mí me hubiera gustado ser periodista. No, no, no. A mí me... Ajá, ajá. Fíjate que... Y lo saben mis hijos y lo saben mis amigos cercanos. Pues mi pasión, mi ambición que no he podido colmar es dedicarme realmente a escribir. A mí me gusta mucho la escritura. Leo mucha novela, leo cuento. Me gustaría escribir siempre que... La... ¿La... 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 Perdón? ¿Escribir ficción? Sí, ficción, ficción. Fíjate. ¿Qué más, Julio? Pues sí, ¿qué me dices? Pero pues es que el trabajo del periodismo es un trabajo en el que te levantas y te acuestas. Dedico las 12 horas a escribir la columna Astillero en la jornada, hacer una videocharla, hacer estos programas, estar atento. Y nunca... El libro nunca lo leeré, ese que se llama El monje que vendió su Ferrari. Pero el título sí me gusta. Porque yo creo que hay un momento en el que tienes que decidirte a dejar lo que tienes, tu Ferrari, para dedicarte a ser el monje que buscas. Porque de otra manera, pues te la pasas en otras cosas. ¿Tú cuándo vendiste tu Ferrari? No, pues yo lo vendí desde muy chico. Este... Estaba diciendo que atuve en Ferrari. Sí, en sentido... Pero, pero ¿sabes qué? Había momentos en que yo daba clases, era profesor de tiempo completo en una universidad. Era productor de tiempo completo en una televisora pública, en Canal 11. Yo llegaba a veces a las 2 de la mañana a escribir, Julio. Muerto. Me tenía que despertar a las 9, escribía de 2 a 6. Dormía 3 horitas y vámonos a trabajar de nuevo. Entonces, este... Claro. Era chamaco, ¿no? Ya ahorita... Este... No sé si podría aguantar tener los 3 empleos. Pero, pero sí, si uno tiene que escribir, escribe, Julio. Yo te invito a que por lo menos empiece a dedicar una horita. Te perderíamos porque tú sabes que yo te admiro desde hace muchos años y te busqué por admiración. Gracias. ¿No? He leído. Siempre me has parecido un analista importante de la realidad de este país y lo sabes. Yo te busqué y te dije que quería ser tu amigo. Sí, así es, así es, Guillermo. Ahora también quiero que mi amigo sea robelista, que me quites la chamba. Ándale, ándale. Esa estaría buena. A ver, Guillermo Arriaga. Oye, es que además a ti la chamba, el oficio de escritor te ha llevado como director a estar con las, con, diríamos, estrellas rutilantes del firmamento hollywoodense. O sea, has tenido la oportunidad de estar... ¿Cómo es tratar como director con personalidades de ese calibre? Mira, creo que es un privilegio trabajar con gente que siempre has admirado. He podido dirigir actores con los que siempre anhelé estar vinculado. Por ejemplo, Chema Yaspic. Yo Chema lo vi en un cortometraje de mis alumnos en sus primeros trabajos. Le dije, yo quiero trabajar con ese señor. Díganle, ese señor, yo quiero trabajar con él hasta que se me hizo. Y Chema, yo creo que es una estrella rutilante. Sí. Charlize Theron, por ejemplo. Kim Basinger. ¿Sabes lo que es para mí decir? Voy a trabajar con Charlize Theron y Kim Basinger. Y descubrir a Jennifer Lawrence. Ajá, claro. Lo emocionante que fue. Ajá. O trabajar con Tommy Lee, que también yo desde chico lo veía. Yo tendría 15 años cuando empecé a ver la primera película de Tommy Lee. De pronto estás ahí, porque hasta de actor la hice en una película junto con Tommy. Ajá. La fotografía que ha hecho salvar al soldado Ryan, o Lincoln, o la lista de Schindler. Trabajé con él, trabajé con Robert Telswitt, que hizo Petróleo Sangriento, con John Thorne. Entonces, la verdad ha sido muy privilegiado. Ajá. Pero, ¿no se olvida la unidad modelo, como lo demuestra la camiseta que aquí podemos ver? No, podrás sacar al tigre de la selva, pero no podrás sacar la selva dentro del tigre. Oye, ¿qué onda con eso que tanto, o tanta polémica genera? El ser cazador. Ahora es políticamente incorrecto, ahora se reclama y se señala de manera muy directa porque atentas contra la vida, porque vas contra animales indefensos y tú armado con tu potente rifle de mira telescópica. ¿Qué hay sobre eso? Bueno, para empezar, caso con arco y flecha. ¿Solamente? Sí, solamente. O a cuchillo. A veces a cuchillo. Nada más a cuchillo. ¿Qué quiere decir a cuchillo? ¿Cuerpo a cuerpo? Sí, cuerpo a cuerpo. Cuchillo, cuchillo, cuchillo. ¿Con animal grande? Con jabalís de 150 kilos. ¡Ay, joven! Entonces, o sea, mira, Julio, vivimos en un trono de sangre. Yo no mato animales indefensos. Los animales indefensos, los que están en la granja, y los tienes en cubículos y vas y los matas con una pistola en la cabeza. Esos sí están indefensos. Los animales que yo caso tienen toda la posibilidad de oír, y más cuando jalo el arco. Los tienes tan cerca que cuando haces este movimiento de jalar el arco, se van. Si en el 99% de los casos que jalo el arco, se van. Todos matamos. Todos matamos. Solo que lo que hacemos es darle dinero a otros para que cumplan el acto de matar. Yo me como todo lo que mato. ¿Qué quieres decir? ¿Que todos somos asesinos? No, no. No, porque el asesino tiene que ver con la de tu propia especie. Asesinas, solamente asesinas tu propia especie. Pero tú matas, tú mandas matar una gallina. Mandas matar una vaca. Mandas matar un robalo, un huachilango. Es más, mandas matar codornices, conejos, perdices. Cuando van a sembrar tus zanahorias y entran las cegadoras. Yo he visto cómo están decapitados los animales ahí en el campo. O cómo arrasan las máquinas para tirar el campo para sembrar brócoli. Entonces, los veganos tampoco están libres de culpa. La muerte es parte de la naturaleza, Julio. Lo que pasa es que algunos se niegan a verla. Se niegan a ver cómo es el proceso de la muerte. Yo he tenido amigos míos, escritores, que los he llevado. Dicen, es la primera vez que toco una vaca. Me he comido cientos y nunca había tocado una vaca. Y no olvides que vivimos en una sociedad alienada. Y alienada es que no cerramos círculos. Usamos celulares y no sabemos ni cómo sirven. No sabemos cómo huele un avión. Ahí tienes un micrófono, sabes cuál es el proceso. O cómo funciona esto. Y muchas veces no sabemos de dónde viene nuestra comida. Yo sí sé dónde viene lo que como. De hecho, al ratito me lo voy a comer. Sé a qué huele lo que como. Sé cómo se comporta lo que como. Sé lo que sufre el animal que me como. Y conozco los ritos de la naturaleza que me hacen entender que para que haya vida tiene que haber muerte también. Yo por eso cuando voy a un restaurante me niego a dejar un solo pedacito de carne. O en un cóctel de camarón. Que yo veo que la gente deja cuatro o cinco camaroncitos. Digo, cómetelos. Oye, esos animales fueron sacrificados para que tú te los comieras. No se pueden ir a la basura. O sea, esa pechuga de pollo que estás regresando es de un animal que vivió y que murió y que sufrió para que tú comas. Entonces, sí te hace más consciente de muchos procesos. Ahora, Julio, la cacería es como el sexo. Con el mismo pene puedes violar o puedes hacer el amor. Hay cazadores que masacran y que no tienen el menor respeto por la fauna y que los otros, los cazadores serios, los deploramos. Nos parecen los enemigos. Aquellos que cazan, pese en peligro de extinción o que tienen crías o fuera de temporada o que nos matan en exceso. Esos son enemigos de los cazadores. Que no nos confundan con ellos. De hecho, estamos un grupo de cazadores internacional estamos tratando de incluir en el diccionario de la lengua la palabra furtiviar para que se entienda con claridad que no es lo mismo. Furtiviar. Sí, lo furtivo. Furtiviar, ser furtivos. ¿Qué despierta en ti el acto de cazar? ¿En qué te enriquece espiritualmente, Guillermo? Mira, me permite entender con tradiciones muy hondas tanto de la naturaleza como tal como de la naturaleza humana. Para poder cazar con arco hay dos formas de cazar con arco. Lo has hecho o a la espera. La espera significa estar muchas horas sentado entre el monte observando. Y cada vez que yo estoy sentado veo procesos de muerte por lo menos dos procesos de muerte en lo que estoy sentado. El gavilán que mató una paloma la grulla que se come un pez el cardenal que come un escarabajo el coyote que mata un cervatillo o sea, estás observando constantemente lo que sucede en la naturaleza y empiezas a entender también la condición humana. Si yo te llevara Julio conmigo y estuvieras unos 10 días cazando conmigo entenderías mucho de la política te lo juro en cómo se comportan los jabalines los pecaríes y los venados cómo se organizan jerárquicamente quién manda cómo se manejan los espacios cómo con qué hembras se va con qué machos se van las hembras o sea, hay todo un manejo político por así decirlo de poder en las manadas que es muy interesante y empiezas a entender mejor a los seres humanos a partir de la observación de la naturaleza. Bien Guillermo regresando al terreno literario te querría preguntar Guillermo el éxito tan grande que estás teniendo recuerdo por ejemplo García Márquez que llegó a tener el adelanto y el contrato por un millón de libros para su último trabajo que fue el de Mis Putas Tristes Memoria de Mis Putas Tristes ¿te condiciona Guillermo Arriaga el saber que tienes que producir para una industria anhelante, voraz que quiere que le produzcas para tener una gran distribución muchas conferencias de prensa mucho trabajo ¿hace que pienses en ese terreno? No, no, no Julio no se podría no podrías escribir una sola palabra si estás pensando así creo que tu compromiso es con la obra y en segundo con tu lector obviamente yo me siento cuando yo doy una entrevista me siento responsable del trabajo de muchas personas yo no creo que solamente es mi libro creo que es nuestro libro yo promuevo un libro no para vender solamente mi obra sino para defender el trabajo de mucha gente que está detrás de esto desde mis editoras a las encargadas de prensa al diablero al del almacén al chofer al librero al maquetista al que hace la portada hay mucha gente detrás de un libro entonces yo me siento que represento a los que hicieron el libro y por eso tengo que dar yo las entrevistas en nombre de ellos pero no no estoy pensando en eso cuando estoy escribiendo un libro Híjole voy a entrar ya ahora tú has defendido la valía del escritor del libro cinematográfico te pregunto es justo y es correcto el manejo de las regalías de las editoriales hacia los escritores mira yo yo creo que yo creo que sí la verdad sí hay mucho hay mucho mucho que arriesgan porque hay pensemos por ejemplo también las editoriales pequeñas es que yo yo he visto gente que arriesga lo que tiene los he visto los conozco por poner una pequeña editorial y pues no son no es como que digamos hay un mercado lector gigantesco creo que que sí podría haber una mejor regla de distribución que también beneficia a los editores porque los que más los que más ganancia tienen son los puntos de venta no sé si sepas de esto como en los cines también los cines los que los que tienen mayor ganancia las editoriales no es que se hagan muy 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 ricas tampoco con 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 las ventas creo que escritores y editoriales son los más frágiles en la repartición entonces quizás si se hiciera una repartición más justa con los puntos de venta sería sería un indicado bueno pues una de las tradiciones de estos viernes de cubilete que cuando presencialmente lo hemos podido hacer pues es hacer tú juegas algún tipo de juego de azar te gusta antes jugaba mentirosa hace muchos años jugaba mentirosa y tenemos ahí un grupo de 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 parejas pero jugamos la verdad es muy pichicato ya 50 pesos máximo pierdes en pesos ya es así como una pérdida bestial y jugamos texas holding pero cubilete villar cartas en etapas de mi vida en una etapa de mi vida fui mucho al hipódromo por ejemplo en la pasada me tiré en el hipódromo apostando como Bukowski de chico sí como a los 18 años y aparte yo era oyente en las clases de veterinaria con mi hermano entonces teníamos una materia que se llamaba manejo y exterior de los animales con el doctor Guzmán Clark y las clases eran en el hipódromo entonces ahí empecé a agarrarle gusto y a entender a los caballos entonces como entre los 18 y los 25 años fui mucho al hipódromo bueno pues este la tradición aquí es el de ir haciendo a ver pero Julio Alejandro quiere hacer una pregunta por favor adelante Julio así es que tal Guillermo es una pregunta distinta como le que le recomendarías a la gente que no escribe y que no quiere escribir no valora escribir o no sabe como empezar a escribir si la literatura es tan importante y nos ayuda más allá de comunicar sino también nos ayuda a comunicar internamente a expresarnos emocionalmente de qué o cómo podríamos recomendarle a ese tipo de gente que no ve la necesidad o el valor de escribir mira para empezar he dicho que si tú no lees a García Márquez ¿qué te pasa? nada si no lees a Rulfo ¿qué te pasa? nada si no lees a Dostoyevsky si no lees a Tuerzo no te pasa nada realmente no te pasa nada el problema es si los lees entonces te pasa todo hay que comenzar por leer yo creo que si tú estás viendo hacia allá toda tu vida lo que hace un libro es lentamente empujar hacia otro lugar dices mira lo que había las grandes obras te hacen ver en 360 grados descubres todo un mundo a tu alrededor y ya las obras son las que me permiten ver hacia adentro de ti los que te confrontan los que te cuestionan entonces eso es el acto de leer y en el acto de escribir también es muy semejante porque cuando tú estás escribiendo empiezas a descubrir cuestiones de ti mismo que ni siquiera imaginabas yo yo cada libro que escribo digo ¿y de dónde me salió esto? ¿dónde? ¿dónde? ¿en qué parte de mí estaba escondido esto que estoy escribiendo? entonces tanto el acto de leer como el acto de escribir son procesos de revelación por eso algunas veces en una dedicatoria a quien va a leer mi libro digo ojalá y aquí encuentres algo de ti que querías perdido o que ni siquiera sabías que existían bien pues gracias gracias Guillermo Guillermo le entramos al cubilete aunque sea virtual aquí lo podemos hacer el que gana le pregunta lo que quiera al otro si quieres lo hacemos hacemos dos tiros para que podamos preguntar ¿como de mentirosa? ¿como de lo que tú quieras? ¿lo que tú quieras? ¿lo que tú quieras preguntar? ¿y cómo lo jugamos? ah yo puedo preguntar ahorita ahorita en la pantalla se va a ver le voy a pedir a Andrés Ramírez nuestro compañero que está operando lo técnico que se ve ahí se ve el tiro tuyo luego da el tiro mío y ya vemos quién ganó y el que gana le pregunta al otro lo que quiera ok órale a ver Andrés dale el tiro por favor correspondiente a Guillermo por favor a ver qué es un par de reinas pues simplemente un par de reinas con unas y un joto bueno ese es tu tiro a ver a ver ya lo viste no lo veo pero pues a ver bátamelo ah bueno ahí voy a ver viene viene por favor ah que lo puedes ver en YouTube pero ahí está dale por favor Andrés el siguiente tiro que es el mío va 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 lo está acomodando está cargando los dados Guillermo espérate es profesional y distinto es y cubilete y cubilete ay jole un par de reinas y un as quedamos empatados y un joto yo tengo as y joto tú que tienes así que también as y joto de veras dos reinas as joto y un rey y tú ya casi hacemos corrida si nos echamos el desempate te parece relate chocolate ahora le viene el correspondiente a Guillermo por favor Andrés Ramírez si ahí va aquí somos producciones con lo que hay Guillermo hacemos estamos somos un grupito que hacemos este programa con lo que hay como sale producciones con lo que arraiga con lo que arraiga viene ahí va y no ahora si ya me mataste gacho tercia de jotos con una reina no hombre a ver si a ver eso si a ver la que sigue por favor Andrés la que sigue por ahí tercia de jotos es difícil de matar esa la verdad pero bueno ya si voy a ver a ver por ahí viene ya espera un segundito ahí está ya y esta última es no pues ganó es un par de haces simplemente un par de haces no pues ganaste así es que cerca imagínate la tercia de haces si imagínate no si te mataba gacho este a ver por favor lo que tú quieras preguntar Guillermo chale chale a ver alguna vez pensaste ser periodista yo no que dices no eso si no el es el que tiene que preguntar aquí lo vamos a callar por dos minutos a ver Guillermo aquí no te preocupas y no tanto porque que habla déjame preguntar a ver de que va a ser tu novela cuéntame ah pues tiene que ser de política y de las tranzas de los políticos de los maletines alguna vez empecé a escribir uno sobre el maletín así pensé que debería llamarse porque finalmente los actos de corrupción en México se centran en ese hecho de llevar el maletín y el debate del político joven que quiere ser noble y quiere luchar y de repente tiene ahí en el asiento que le dejó en el asiento frente a él tiene el maletín que le dejó el mafioso que fue a pedirle no más que le dejara trabajar en tal región o que liberara fulanito o que hiciera demasiada determinada concesión es decir por ejemplo pues no me queda es lo que conozco política narcopolítica corrupción me acuerdo que en el curso en las pláticas a las que asistí contigo en alguna ocasión dijiste que había debería de haber una idea sobre la cual se tejiera todo el texto y el escrito que no se perdiera de vista corrupción traición engaño entonces lo mío creo que sería corrupción ¿hay maletines en el periodismo? sí no hay maletines acá se llaman sobres el dinero lo dan o lo daban ya no se produce así lo daban en sobres y la broma en el gremio era que era un sobresueldo es decir tu sueldo en sobre te lo daban las fuentes los políticos los gobernadores daban el dinero ahí metidito para que no se viera tan mal te lo daban en un sobre ¿y tan tan extendida está esa práctica como se dice en twitter? estuvo durante todavía hasta yo creo que hasta hace algunos años era extendida esa práctica sobre todo en los estados a nivel federal se mantuvo durante mucho tiempo y ahora hay otro tipo de chayos que son a veces los contratos para obras y servicios en los que yo le digo al periodista Guillermo Arriaga oye pues no te voy a dar dinero en efectivo pero que un primo tuyo abra una constructora una ingeniería de construcciones SADCB y yo le mando ahí negocios aunque no los haga y de esa manera te llega tu dinero bien lavadito cambian las formas pero en este momento no hay no hay esa práctica eso si debo decírtelo ¿es posible eliminar la corrupción Julio? yo creo híjole casi me siento como en lo que has platicado respecto a la violencia ¿puede eliminarse la violencia del ser humano? creo que no ¿puede eliminarse la corrupción? creo que no lo que tenemos que ver es aminorarla reducirla lo más que se pueda y sobre todo sobre todo castigarla para que haya una pedagogía cívica que te permita entender el daño que le hace a la sociedad pero erradicarla completamente creo que en el humano está esa viabilidad esa proclividad de que en arca abierta peca hasta el más justo chale porque ese es un tema que a mí me duele ¿sabes? la corrupción pues sí la corrupción sí me parece muy dolorosa y me parece que meterte la política para simplemente ver cómo te enriqueces me parece quizás lo más bajo que puede haber sí porque finalmente lo que te robas significa lo que le estás quitando a la gente que no haya escuelas que no haya atención médica que no haya servicios no es a veces la gente cree que el político se roba un dinero como en el aire no se lo roba de lo que debería estar destinado y cuando se poncha tu camioneta en una carretera y tienes un accidente y muertos puede ser que fue porque la carpeta de construcción fue delgadísima para poder robarse el dinero y ahí estuvo la culpa en fin pues son muchos de los factores que tú bien sabes que confluyen en esos momentos en los que de pronto todo se concentra en un momento mágico o trágico sí así bueno pues Guillermo ha sido un placer de verdad te agradezco mucho que nos hayas regalado esta hora de plática de pues una plática amable agradable de viernesito para ir ya este bajándole al tono a tanta tanta tensión y tanto tanto rollo que hay entre la semana ahora puedo presumir que que te maté tu par de haces sí ahora sí me mataste par de haces para que veas ahora sí mataste par de haces no me lo pasé muy bien Julio y Julio Alejandro ojalá y me inviten otra vez de vuelta ojalá pueda ir a verlos en persona nos las debíamos en persona cuando nos cayó el chahuizle sí sí así es pero ahí estaremos y como siempre pues muchas gracias Guillermo de verdad por esta oportunidad te enviamos un abrazo y nuestro agradecimiento gracias Guillermo admiración de siempre Julio que estés muy bien igualmente lo sabes gracias muchas gracias hasta luego